qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de ganzuado aficionado hoy os traigo como veis un candado de bicicleta vale un candado bicicleta de códigos me encantan los los candados de código me encanta porque son súper sencillos de descifrar hoy os voy a enseñar cómo decodificar este candado pero antes de nada como ya hemos hecho en otros vídeos hay que quedar muy claro que estos vídeos tienen como propósito que lo uséis para vuestros propios candados vale esto no es para abrir candados de otras personas esto sólo se puede aplicar en vuestros candados dicho esto vamos a venir aquí voy a traer la cámara hacia acá para que lo veáis bien cómo desciframos este candado esto lo vamos a hacer en menos de un minuto vale bueno ya estamos en la mesa voy a enseñaros este método que es súper sencillo y lo vamos a hacer rápido para que veáis lo rápido que es descifrar un candado de contraseña de este estilo de bicicleta bien lo que vamos a hacer como siempre es tirar de en este caso no hay un arco sino que es un pincho lo que hay aquí metido entonces tiramos del pincho y en lugar de como anteriormente que hacíamos que era probar las ruedas a ver si alguna nos daba holgura en este caso lo que vamos a intentar es separarla vale voy a empezar por esta primera y voy a intentar separarla a ver si me dan holgura veis que no tengo holgura ninguna cambio de número y empujo vale empujando aquí de los dos laterales es complicado pero se puede empujar buscando una holgura entre medio empujo nada empujo nada empujo nada empujo y mira ya tengo una primera holgura veis como se separa vale el siguiente no sé no hay holgura empujo nada mira holgura ya tenemos dos con holgura tercera nada empujo nada empujo nada holgura aquí también no me dejaba girarlo también tenemos holgura giramos giramos bueno ya en realidad este es el último me va a tener que dar la apertura listo veis que sencillito simplemente empujando hacia allá para comprobar que hay holgura y ya tendríamos el candado abierto así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado me dejáis un like os suscribís y nos vemos en el próximo vídeo un saludo